¿De dónde vienes, Joel? Hola, mamá. Grace. ¿Cómo me veo? Bellísima. ¿No se me ve muy panzona? Ay, mi amor. Sí, justamente la pancita. Lo que te hace ver tan hermosa. Gracias. Fernanda me lo regaló. ¿Qué tienes? Nada. Es que seguramente yo nunca podría comprarte algo tan... tan bonito, tan caro. Mamá. Ay, hija. Me siento mal. Yo no puedo hacer nada por ti, nada por tu matrimonio. Me siento relegada. Mamita. No te sientas mal. Todavía hay algo que puedes hacer por mí. ¿En serio? ¿Qué? Isabela y Rafaela van a bajar. La señora Rafaela no se encuentra en casa. La señora Isabela y la señora Susu están en su dormitorio. Y según me dijo, ya almorzó. ¿Y Grace? Se encuentra en su otra casa. Ni modo. Tendré que almorzar sola. Buen provecho. Gracias, Peter. Esto se ve muy bien. Por cierto, ¿qué sabes de Montserrat? No me he comunicado con ella, pero... se hace extrañar. Yo lo creo, Peter. Un permiso. Hola, Peter. Hola, Charo. ¿Se encuentra la señora Francesca? En estos momentos se está almorzando. Adelante, Charo. Gracias. ¿Desean acompañarme a almorzar? No, no se preocupe. Tengo que regresar a terminar de preparar el almuerzo para mi familia. Solo vinimos a pedirle una cosa. ¿Sí? Ya que usted se está encargando de todos los detalles del matrimonio, me veo en la obligación de pedirle que... por favor, me permita a mí y solo a mí organizar el shower para mi Grace. Ya que usted y Ana Lucía, la wedding planner, se están encargando de todo respecto al matrimonio, quisiera, por lo menos, yo encargarme del shower de mi hija. A Charo me parece muy bien hacerle un shower a los muchachos, pero faltan dos días para la boda. ¿Cuándo piensas hacer el shower? Mañana. ¿Mañana? Mañana es un día crucial. Tenemos cita con la diseñadora de vestuario, tenemos que ir al atelier del maestro que va a hacer los zapatos. Hay muchas cosas por hacer. Necesito a Grace todo el día. Bueno, yo también necesito pasar tiempo con mi hija. Charo, no te estoy robando a tu hija. Señora Francesca, si me permite, yo sé que hay muchas cosas que hacer, que tengo que ir a probarme el vestido y los zapatos, pero si nos organizamos, podemos hacer todo y todos salimos felices. Por favor, entiéndame. Esto es muy importante para mí y para mi mamá. Está bien. Si es tan importante para ustedes, yo no me puedo poner, pero hay que organizarnos para que las actividades no se crucen. Peter, tráeme agenda, por favor. Sí, madame. Sí, necesito confirmar las citas con la diseñadora y con el maestro Zapatero. Enseguida, madame. Bueno, ¿y cómo va a ser lo del shower? Yo puedo ser oferente y les ofrezco mi casa para que reciban a los invitados. Eso sí, por favor, no utilicen la chimenea para evitar desgracias. No se preocupe, señora Francesca, que no pienso utilizar su chimenea y tampoco su casa. Le agradezco el ofrecimiento, pero no. Quiero preparar este shower a mi manera y en mi casa. Bien, yo solo quería colaborar. Usted se está encargando de la boda. Tampoco quisiera abusar de su generosidad. Hola, hola. Mi amor, wow, estás hermosa. Qué preciosa eres. ¿Ese es tu vestido de novia? No, no es mi vestido de novia, es el vestido que me regaló Fernanda. Ah, ¿la monga? Sí, y no solo eso. ¿Qué cosa? Tengo una sorpresa. ¿Cuál? Voy a tener un shower. ¿Un shower? No, te creo que excelente noticia. ¿Y para cuándo? Para mañana. ¿Para mañana? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está la comida? No me pueden hacer esto. Yo que alegro esta casa y me dejan sin comida. Todos somos así sensibles. Yo no puedo manejar esta situación. Teresa. Charo, ¿dónde está la comida? Necesito que me ayudes. Yo nunca te he ayudado a preparar el almuerzo. No, no, no estoy hablando del almuerzo. Siéntate. Necesito que me ayudes a preparar el shower para Grace. ¿El shower para la Grace? ¿Cuándo? Mañana mismo. Mira, yo sé que es un poco apresurado, pero tenía que preparar algo para mi hija, si no me iba a sentir demasiado mal conmigo misma. Así que, ¿me ayudas? Sí, cuenta conmigo. Yo te voy a ayudar, chica. Excelente, gracias. Bueno, con la amplia experiencia que tengo en todos estos eventos tan grandes, creo que lo primero que tenemos que hacer es buscar local. Ya sé, tengo una gran idea. Crecer en la casa de los Maldini. No, ¿por qué? Yo quiero hacerlo aquí. No, pero si la señora Francesca está súper afanada con hacer todo... No, no, tampoco quiero incomodarla porque ella ya está haciendo bastante. Prefiero hacerlo aquí. Bueno, está bien. El shower de la Grace tiene que ser espectacular. ¿Shower de Grace? No tienes que darme las gracias, Grace. Entiendo que tu mamá se sienta un poco relegada y es lógico que quiera agasajarte de alguna manera. ¿Y a quiénes van a invitar al shower? Bueno, estaría mi mamá, mi tía Tere, la señora Francesca, tu tía Rafaela, Fernanda. Y ojalá tu mamá quiera ir. ¿Por qué no iría? Hola a todos. Hola, hijita. ¿Cómo van las cosas en la constructora? Ay, no quiero hablar de trabajo, mamá. Bueno, ¿vas a almorzar con nosotros? No, solo quiero recostarme en mi cama. Ah, señorita Rafa, ¿Rafaela? Hace un momento llamó a Pepe por teléfono y dejó un recado para usted. No quiero saber nada de ese tipo, Peter. ¿Rafaela no quiere saber nada con Pepe González? Bueno, para mí que se han peleado. Me parece que es más que una simple pelea. ¡Te odio, Pepe González! ¡Pinca! ¿Quién pegó esto en la puerta de mi cuarto? Es tu letra, ¿no? ¿No te parece terrible estar ayudando a Pepe González a sacarme de quicio? Lo siento, él me pidió el recado... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, ellos han terminado. ¡Muy bien! Gracias por ver el video.